Música 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 Estamos con Santiago Bilinkis, un conocido emprendedor serial de Argentina, de América Latina y también un futurologo, un tecnólogo, una persona que viene hablando para toda la región sobre qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y cómo nos podemos preparar para eso. Santi, es un placer tenerte aquí. Gracias Nacho, un gusto, el gusto es mío. Santi, contame un poco, vamos a empezar al revés, en vez de contarme, digamos, cómo llegaste a todo esto, contame un poco qué es lo que estás haciendo hoy con Quasar Ventures, que creo que es algo que es muy interesante y está transformando la forma de crear emprendimientos aquí en la Argentina y en la región y aparte acabas de tener un éxito muy importante. Mira, básicamente llegamos al tema de Quasar porque el diagnóstico que hicimos hace un par de años atrás con Andy Freire y con Pablo Simón, que son los que en su momento fundaron OfficeNet conmigo, es que la escena emprendedora latinoamericana estaba teniendo muchísimo ruido, nunca hubo tanto ruido como ahora, cursos de emprendimiento, conferencias de emprendimiento, aceleradoras, incubadoras y pocas nueces. O sea, mucho ruido, pocas nueces. Y si uno mira cuáles son las grandes compañías que surgieron del ecosistema emprendedor latinoamericano en los últimos 10 años, se cuentan con los dedos de una mano y probablemente te sobran. Y la verdad que la pregunta que teníamos en la cabeza es por qué, ¿no? ¿Por qué tanto entusiasmo? ¿Por qué tanta gente dedicando tiempo, dinero, esfuerzo a construir compañías y tan pocos resultados a partir de eso? Y la verdad que el diagnóstico al que llegamos es que realmente el problema es metodológico. Construir compañías tiene un método, un método que, para mí la metáfora que me gusta usar de esto es la de escalar el Everest, ¿no? Si uno trata de subir el Everest por donde se le antoja, no hay modo de que llegues a la cima. El Everest se sube por un único lugar, tiene un protocolo, no solo se sube por el mismo lugar, sino que se sube de una manera. Tenés que ir al campamento base, pasarte no sé cuánto tiempo ahí, no seguir escalando hasta no sé cuánto tiempo, después subís a 6500, volvés a bajar. Si seguís todos los pasos del protocolo y vas por el camino correcto, tenés una chance de llegar a la cima. Si no haces ese camino, por más resistencia física que tengas, por más ganas que le pongas, no hay modo. Y en definitiva lo que nos encontramos es con muchos emprendedores que por ahí están tratando de subir el Everest por el lugar equivocado, y con este diagnóstico en su momento armamos una compañía llamada Restaurando, donde nos asociamos con dos emprendedores muy jovencitos, Franco Silvetti y Frank Martin, donde ellos ponían el entusiasmo, la energía que tal vez nosotros tuvimos hace 15, 20 años y que ahora ya no tenemos, y nosotros poníamos la experiencia, el network de contactos, la posibilidad de levantar capital rápido, y entonces entre los cuatro fundamos la compañía como un primer caso piloto, y la verdad que funcionó muy bien, es una compañía que ha crecido mucho, hoy está en 7 países, que ha ido pudiendo levantar capital bien en sucesivas rondas de financiamiento, primero con inversores mayormente locales, después con inversores de Silicon Valley, y nos parece que es un buen modelo a copiar en el sentido de la manera de construir la compañía. Entonces, el objetivo de Quasar fue hacer muchas compañías siguiendo el mismo blueprint, el mismo método de restaurando. ¿Y cómo describirías ese blueprint? ¿Qué es lo que podemos aprender de Quasar en la región? Mira, son varias cosas. En principio creo que lo más importante tiene que ver con la filosofía Lean, ¿no? De la cual se habla mucho últimamente en Lean Startups, pero poca gente lo hace y lo hace en serio, ateniéndose a las consecuencias. La filosofía Lean básicamente a lo que te lleva es a no confiar en la opinión de nadie, ni en la tuya ni en la ajena, a confiar únicamente en los datos empíricos que puedas generar a través de experimentos. Y en general tiene que ver con ir construyendo certeza por etapas, empezando con un monto de capital muy chico, pero haciendo pruebas y utilizando inversiones sucesivas, cada vez más grandes, para seguir construyendo certidumbre ahí donde no la hay. Y también desechando las ideas cuando rápidamente muestran que no tienen mérito. Hay mucho emprendedor también que se encapricha con mostrar el éxito de algo que a priori no funciona. Creo que es muy importante no enamorarse de las ideas, someterlas a testeo, a vos te puede encantar, a mí me puede parecer horrible, o viceversa, y no importa quién tenga razón, lo que importa es probarla y si funciona, fantástico, y si no hay que buscar la siguiente. Una vez hecho este proceso de construcción de certidumbre, creo que la siguiente cuestión es levantar capital muy rápido. Yo veo muchos emprendedores que hablan mucho de buscar capital, pero no van a los bifes, ¿no? Como quien coquetea mucho en el boliche, pero cuando llega el momento de los bifes es tímido y no concreta. En la parte también, en Silicon Valley cuando hay una industria nueva que surge, aparecen varios jugadores, hay muchos grandes fondos, todos fondean alguno y se arma una carrera de 4 o 5 que se matan por ver quién gana. Acá si hay un player que surge suficientemente sólido, que está bien construido en sus bases, en sus cimientos, y que levanta capital rápido, es bastante difícil que otro pueda acompañar esa carrera. Y es un poco lo que pasó con Restaurando. No estamos solos en el mercado, pero estamos unos cuantos pasos adelante a nivel operación, a nivel fondeo, de la mayoría de los otros que fueron apareciendo bastante más tarde. Y con las otras compañías, Quasar, venimos haciendo un proceso parecido. Una vez que tenemos algo de certidumbre, levantamos una Ronda Seed. La primera compañía que lanzamos con este modelo fue Avenida, que en este caso salteamos. La Ronda Seed fuimos directamente a una Serie A, porque era un negocio que necesitaba mucho capital, pero que ya ocho meses después de haber lanzado, levantó también su Serie B y juntó mucho capital, la anunciaba el mes pasado. Y después dos compañías que sí siguieron el camino más normal son Rodati, que levantó una Ronda Seed de un millón de dólares en abril, y Trocafony, que es la última que arrancamos, que está cerrando su Ronda Seed en este momento, y ya tenemos la quinta compañía que probablemente esté haciendo Ronda Seed en algún momento en enero o febrero. Fuera de aplicar el modelo de la filosofía Lean y de buscar capital agresivamente, ¿qué otros consejos le darías a los emprendedores de la región? Mirá, yo creo que hay un tema muy importante de elegir bien las ideas, ¿no? Y de nuevo, bien no implica deducción, sino empiria. Lo dije medio a la pasada, pero esta cuestión de no encapricharse con demostrar que algo que se te ocurrió a vos es correcto o incorrecto, para mí es muy importante. Yo veo muchos emprendedores tratando de pescar en una laguna sin peces. Nosotros en ese sentido, es como que somos muy rápidos. A los tres o cuatro meses, o sea, en general cada proyecto que hiciste dólares y algunas semanas o un par de meses, y si no funciona, no funciona, y a buscar la siguiente hasta que encontrás la idea que funciona. Yo no veo muchos emprendedores que hagan un proceso del estilo del nuestro. Para mí fracasar rápido y barato es una de las mejores cosas que puede hacer un emprendedor, y veo pocos emprendedores que lo hagan. Santi, demos ahora vuelta a la página. Vos sos la primera voz que empezó a pasar el mensaje de Singularity University. Hace unos años fuiste a Singularity, y no solo te dedicaste a crear emprendimientos, utilizando esos conocimientos, sino que saliste a dar el mensaje de se viene algo muy grande. Contame cómo fue eso brevemente, y sobre todo contame si ves que hoy estamos preparados para lo que se viene. Yo llegué a Singularity de una manera absolutamente casual, que después, como dijo en su momento Steve Jobs, cuando uno empieza a conectar los puntos, obviamente desde el final de la película podés construir una historia donde todo tiene coherencia y tenía que suceder como sucedió. En la práctica, yo desde muy chiquito siempre quise ser científico o inventor. O sea, si vos me preguntabas a mí qué quería ser yo, no decía ni economista, que es lo que estudié, ni emprendedor, que es a lo que me dediqué profesionalmente. Y cuando finalmente dejé OfficeNet, después de dirigirla más de 10 años, tenía ganas de volver a meterme de alguna manera en el mundo de la ciencia y la tecnología, pero no encontraba mucho por dónde. Y también me había quedado como cuenta pendiente de mi vida estudiar en algún momento en Estados Unidos, porque yo cuando comencé OfficeNet era muy jovencito, tenía 24 años, en la práctica OfficeNet anduvo muy bien y nunca tuve la oportunidad de irme dos años en el medio, y para el momento que OfficeNet terminó, ya tenía 39 años, tres chicos, y era muy difícil tomarme el periodo largo de un estudio. Y en ese momento se cruzó de manera casual a partir de un tuit que vi de un emprendedor uruguayo, que se llama Pablo Obrer, que había ido a un programa ejecutivo y que hablaba de, miren qué interesante esto que descubrí en la NASA, yo vi la palabra NASA y ya piqué, me despertó el interés, me metí a mirar y cuando empecé a leer dije, esto es lo que yo quiero hacer. A la vez era bastante caro y empecé a dudar y me puse a escribir un post en mi blog, donde decía, la verdad, miren qué espectacular esto que encontré, bueno, pero es difícil, para mí, casado, con tres chicos, irme tres meses, si es caro. Pero bueno, algún día lo voy a hacer. Y a medida que escribí este artículo, mis tripas ardían. Y al terminar de escribir, apreté publicar y dije, yo lo quiero hacer. Y me anoté convencido de que no me iban a aceptar, porque yo sabía que había muchísimos postulantes y me pareció que mi historia de emprendedor en un mundo de científicos y tecnólogos no tenía suficiente mérito, pero me anoté, pedió, no tenía nada que perder, y me aceptaron. Me aceptaron porque yo soy de la segunda camada y se ve que todavía el proceso de selección no estaba bien desarrollado y no sabían bien elegir. Y contame, digamos, qué es lo que vistes y sobre todo si te parece que estamos preparados o cómo eso informa la agenda estratégica de la región. Mirá, lo que me encontré fue, yo fui a escuchar charlas interesantes y a aprender de ciencia, me encontré con algo muchísimo más profundo y perturbador de lo que me imaginaba. O sea, yo me fui a ver qué interesante, a ver lo que viene tecnológicamente, un poco con la misma idea de tecnología que tiene la mayoría de la gente, que es, no sé, el iPhone 7, el Samsung S8, y me encontré, a partir de entender lo que está pasando en la frontera de la inteligencia artificial, de la robótica, de la biotecnología, de la neurociencia, con cambios que se avecinan muchísimo más radicales y profundos, con implicancias mucho más grandes, con oportunidades mucho más grandes también, con riesgos grandes. Y la verdad que volví sintiendo que había escuchado un mensaje que la mayoría de la gente no tiene ni idea y que era muy importante tomar más gente y que más gente esté al tanto, porque realmente, digamos, viniendo a un tsunami, como bien usa de mensaje surfing tsunamis, viniendo a un tsunami lo peor que podés hacer es estar distraído mirando para otro lado, o sea, tenés que pensar si lo vas a surfear, si te vas a meter mar adentro, si te vas a ir arriba de una montaña, pero viniendo a un tsunami no podés quedarte mirando desde la playa. ¿Te parece que, a ver, América Latina hoy está apostando bastante fuerte a Argentina, bastante fuerte a recursos naturales? Frente a lo que viste, ¿tiene sentido esta apuesta? Mirá, en general yo veo a América Latina muy en otra sintonía, pero ojo, también veo bastante a Estados Unidos en otra sintonía, o sea, vos ves, te doy para mí uno de los ejemplos más fuertes, ¿no? Todo el problema que se viene de replanteo del sistema educativo. O sea, si uno mira cómo se educa a los chicos hoy respecto de cuál es la experiencia de los chicos fuera del aula utilizando videojuegos multisensoriales, inmersivos, competitivos, la experiencia de estar permanentemente conectado, hasta acá se hablaba de un dispositivo por chico, hoy en día se habla de dos o de tres dispositivos por chico, porque es la tableta, pero también es la netbook y también es el celular, y si tú ves que en realidad ni acá ni en la mayoría de los lugares los sistemas educativos están siquiera empezando a tomar nota y acusar recibo de los cambios que se vienen. En particular creo que para América Latina hay una gran oportunidad, porque este cambio iguala mucho las oportunidades del que decida tomarlas. Y veo la mayor parte del mundo, América Latina incluida, mirando para otro lado, o sea, con la ola viniendo y todo solcito en la playa. Realmente creo que hay una oportunidad genial para América Latina si decidimos recoger el guante. Para mí el ejemplo que es muy interesante es el de la carne in vitro, por esto de que estos son países que han sido tradicionalmente muy fuertes en el tema ganadero, por ejemplo, y países que prácticamente no tienen territorio apto para la ganadería, como Holanda, de repente pican en punta y se ponen a desarrollar la tecnología con la que se va a fabricar la carne en el futuro. Ahora, que podríamos ser nosotros, definitivamente, no hay nada que lo impida, es una pena que yo veo que no estamos aprovechando, pero no por falta de posibilidad o de potencial. ¿Qué otras cosas fuera de este tipo de carne in vitro te parece que tendríamos que estar haciendo para aprovechar la oportunidad del tsunami? Bueno, yo creo que la tradición de producción de alimentos de Argentina es muy fuerte y es una herencia muy buena, o sea, no tiene sentido tampoco renegar por completo de nuestra identidad, pero nuestra identidad no pasa por sembrar soja en siembra directa, esa es nuestra identidad en los últimos 10 años, pero antes fabricábamos, ni había soja en Argentina y hacíamos trigo, hacíamos maíz, y antes que eso otras cosas y con otros métodos. Entonces, creo que si nuestra identidad pasa por la producción de alimentos, está buenísimo mantener esa impronta, mantener esa herencia, lo que resulta claro es que producir alimentos en el futuro no va a pasar por poner semillas, taparlas con tierra, esperar que llueva y después pasar a una cosechadora cuando la planta creció. Creo que definitivamente debiéramos estar mirando cómo de alguna manera ayornamos nuestra manera de hacer las cosas para estar en la frontera, porque sobre todo lo que ha mostrado muy claramente la historia es que si vos no destruís tu propio business model, viene otro y lo destruye por vos, entonces cuando uno tiene un modelo que es exitoso, por ahí es muy difícil animarse a destruirlo, pero si uno no te animas vos, otro se anima seguro. Otra área que creo que es importante repensar tal vez es energía. ¿Hasta qué punto te parece que las expectativas que ponemos sobre vaca muerte y los hidrocarburos no convencionales, no debería ser compensada también con otra expectativa importante alrededor de energías renovables? Argentina es un país donde tenemos una suerte ridícula, porque nos encontramos con un yacimiento como Vaca Muerta, que si bien tiene su complejidad de explotación, es un volumen de petróleo monumental, pero también tenemos, por ejemplo, una de las superficies más propicias para energía eólica del mundo, o sea, energías renovables, tenemos áreas con un nivel de sol fenomenal, prácticamente sin días nublados en todo el año, o sea, tenemos muchísimo patrimonio natural para ser exportadores netos de energía por años y años y años, y fíjate que estamos en el sin sentido de estar gastando decenas de millones, 10 mil millones de dólares o un poco más, de importaciones energéticas por año cuando tenemos todo para que sea de otro modo. Creo que haber encontrado Vaca Muerta es sin duda una gran bendición, pero no me quedaría en eso porque tenemos todo para generar energía de muchísimas maneras más, y además Vaca Muerta tiene su complejidad, digamos, de que es rentable a determinados precios de petróleo y no a otros, con lo cual no me quedaría con eso como única apuesta sin duda. ¿Y qué le dirías a los candidatos presidenciales respecto del impacto que esto va a tener sobre el trabajo y cómo nos podemos preparar para crear un futuro de inclusión a partir del tsunami, no? Mira, para mí es muy interesante ver lo que está sucediendo en algunos lugares del mundo desarrollado en Argentina. Hace unos años pusimos la Asignación Universal por Hijo como un paliativo, ¿no? Como un plan social para compensar a las personas que están en situación más desfavorecida que puedan proveer los bienes básicos para los chicos. Vos tenés en este momento países como Suiza discutiendo la posibilidad de tener una asignación universal. Punto. No por hijo, no por cuestión de necesidad, sino porque creo que en algunos países del mundo se están dando cuenta que no va a haber trabajo para todo el mundo, que cada vez más el reemplazo de trabajo humano por más software es un hecho, digamos, y si uno piensa, no sé, cómo era hacer el check-in para un avión hace unos años respecto de que ahora cada vez más son terminales de autoatendimiento o el cajero automático. Es un proceso que ya empezó hace muchos años, que no es nuevo, pero que se está acelerando. Con lo cual es interesante, como algunos países se están dando cuenta que no tiene sentido mantener atado de la manera que siempre funcionó el trabajo que uno hace con el ingreso que uno tiene. A la vez es un mundo muy distinto, a mí me asusta, no sé cómo lo ves vos, a mí me asusta. En su momento, hace muchos años, Volter había dicho una frase que es que el trabajo nos libera de tres males, el aburrimiento, la necesidad y el vicio. Vos podés asignar una asignación universal y suprimirle a todo el mundo la necesidad, pero con el aburrimiento y el vicio no queda claro qué hacemos. Con lo cual un mundo donde gran parte de la gente tenga su ingreso garantizado, no tenga que trabajar para vivir y tenga todo su día libre, no sé si es un mundo muy idílico, no me imagino cómo podría llegar a ser. Ahora, me parece imperativo que los decision makers, los posibles candidatos presidenciales, estén pensando estas cosas, porque son problemas que no son a 200 años, son problemas por ahí a 5, a 10, a 20. Para mí, el otro ejemplo obvio es el de los autos autónomos. El desarrollo de autos autónomos, según qué compañía tomes, si escuchás a Google, si escuchás a Tesla, si escuchás a las grandes automotrices actuales, todos opinan que entre 2016, los más optimistas, 2025, los más pesimistas, los autos van a ser mayormente autónomos. El comienzo de ese proceso seguramente no sea por tu auto ni por el mío, el comienzo de ese proceso seguramente sea por las flotas de vehículos para trabajo, los taxis, los colectivos, los ómnibus de larga distancia o los camiones. Eso es 3% de la población mundial que trabaja profesionalmente conduciendo. Y de nuevo, es un proceso por ahí de 10 años. A veces yo hago la broma de que para mí Moyano se fue de presidente independiente porque se da cuenta que en 10 años no tiene más sindicato de camioneros. Y no sé si los que apoyan a Moyano, Moyano o los enemigos de Moyano siquiera se imaginan ese posible cambio. Entonces, ¿cómo tenemos que educar para la gente, para un mundo así, donde tal vez el trabajo primero no sea tan abundante, donde tal vez haya abundancia de oportunidades y donde sea importante estar, digamos, continuamente innovando y creando nuevas empresas? ¿Cómo preparamos a la gente para este futuro? Lo primero que me preocupa mucho a mí son los primeros pasos de esta transición, ¿no? O sea, todavía vos hoy ves que la abrumadora mayoría de los chicos jóvenes siguen eligiendo todas las carreras tradicionales, abogacía, contador, arquitecto, y seguimos prácticamente sin formar ingenieros en la Argentina. Se reciben menos de 7.000 ingenieros por año en Argentina y decenas de miles de contadores, abogados, psicólogos. Me pasó hace poco ir a una escuela técnica a dar una charla sobre por qué estudiar tecnología a los chicos que estaban en el momento de elegir sus orientaciones. Y cuando terminé la charla, o sea, yo fui a dar la charla convencido de que iba con el caballo del comisario, que qué más fácil que convencer a los chicos hoy de que estudien cosas relacionadas a la tecnología. Cuando terminé la charla, el director de la orientación me empezó a contar que todavía la mayoría, o sea, casi ningún chico elige tecnología porque todavía son estigmatizados, porque son nerds, porque está mal visto. Yo escuchaba esto y te juro que no podía creerlo, o sea, ya hace 20 años que el mundo es gobernado, dirigido en todas las cosas más interesantes por nerds. Y me resulta absurdo que los chicos que hoy tienen 10, 15, 20 años sigan viendo a los nerds como una cosa negativa. Para mí hoy en día es un elogio si me dicen nerds. Entonces creo que gran parte de la cuestión es primero enfocar a los chicos a que estudien aquellas cosas que les van a permitir ser parte de la construcción de todo lo más interesante que se viene. Biología molecular, las diferentes ramas de ingeniería, informática. Y eso nos va a empezar a acercar, por lo menos, a estar yendo para el rumbo correcto. Después, a más largo plazo, con el desacople de ingreso y trabajo, el desafío es mucho más grande, porque casi que la respuesta sería trabajar lo que quieras, porque total no vas a ganar plata de ninguna cosa. Así que si te gusta tocar la guitarra, toca la guitarra. El tema es que encuentres ahí tu realización personal. Perfecto. Te agrego un dato, perdón. Muy interesante, no sé si lo viste en el diario de hoy a la mañana, que Virgin, la compañía de Richard Branson, que siempre fue un loco lindo y un vanguardista en muchas cosas, Virgin anunció hoy que a partir de ahora sus empleados se pueden tomar tantas vacaciones como quieran, siempre que quieran, sin pedir permiso en la empresa, cuando quieran se van. Wow. Ilimitado. Y el único límite es que hagan su laburo. A mí me parece genial, o sea, no sé si tendría el coraje de hacerlo en mi compañía, pero me parece genial y me parece una señal súper fuerte. Muy interesante, muy interesante. Y Santi, una última pregunta. ¿Qué te parece que pueden hacer los líderes de la región para crear un contexto favorable para que todo esto prospere? Creo que lo primero es informarse, lo primero es informarse, abrir la cabeza. Yo tuve la oportunidad, con las charlas que muchas veces doy, de hablarle a muchos de los líderes políticos en Argentina, incluso en algunos otros países de América Latina. En general se entusiasman mucho con lo que escuchan, pero cinco minutos después están nuevamente atrapados en la coyuntura y en resolver el día a día, y creo que se les hace difícil. Creo que es cuestión de insistir, vos aportás mucho en eso también, y yo y otros que van sumándose también, a hablarle a los que toman las decisiones, por un lado está el espectro político, pero también está el mundo empresario, también están los líderes sociales, toda gente que de alguna manera contribuye mucho a moldear el mañana y que para mí sigue bastante desinformada y hay que seguir predicando. O sea, yo desde la columna radio, ahora agregué este domingo una columna quincenal en la revista de La Nación, son todos espacios para tratar de poner temas en la agenda que si no se nos escapan, pero a la vez son decisivos para el mundo que viene. Buenísimo, Santi, creo que no solo decís esto, sino que como mostraste al principio de la entrevista, you put your money and your time, donde pones tu tiempo y tu dinero donde pones tu boca. Y aparte creo que es súper claro que estás haciendo todo el tema de difusión simplemente porque crees que es importante que la gente lo vea y porque te divierte también, pero que, digamos, si simplemente estuvieras buscando tu interés individual desde el punto de vista monetario, podrías dedicarte 100% a tus negocios y estarías perfecto. Creo que es un ejemplo y creo que es algo que merece la reflexión de la gente, creo que muestra una nueva mirada sobre cómo podés encargar la vida y te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste también a esto, sé que estás súper ocupado y te agradezco un ejemplo más de cómo estás abierto a compartir tu tiempo y tus ideas para ayudar a que la gente lo vea. Gracias, eh. Un placer, Nacho. La verdad que te agradezco mucho, siempre es un gusto hablar así. Y aprovecho para mencionar, seguramente en unas semanas vamos a estar lanzando por tercer año seguido Impact Tech para dar una beca completa para ir a Singularity, así que los que quieran estar al tanto que te sigan a vos, a mí en redes sociales, que seguramente estaremos compartiendo cuando pase para seguir mandando argentinos a Singularity becándolos para que realmente haya por lo menos uno todos los años. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo. Otro para vos, un abrazo grande. Otro para vos, un abrazo grande.